La segunda oportunidad fallida de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia. Mientras la familia real se reunió casi al completo en Madrid con motivo del cumpleaños 60 de la infanta Elena, que tuvo lugar este pasado 20 de diciembre, Iñaki Urdangarín, 55 años, y Ainhoa Armentia, 43 años, vuelven a fallar en su propósito de pasar desapercibidos. A comparación del 2022, cuando saltó por los aires su romance este 2023 han intentado por todos los medios mantener un perfil bajo, de igual manera se supo en torno a sus pasos en lo que será su segunda Navidad juntos. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia se preparan para su segunda Navidad. Si bien la primera Navidad de la pareja estuvo marcada por la total expectación de los españoles, después de la sonada separación con tintes de traición por parte del ex balonmanista a Cristina de Borbón, es ahora cuando todo podría cambiar para ellos y se avecina una posible oportunidad de pasarla en familia. No se esconden para vivir su historia de amor y, debido a su actitud de hierro para hacer frente a los problemas contra todo pronóstico, una persona allegada al ex duque de Palma y la abogada vitoriana deja caer al medio citado que pasarían unas fiestas de fin de año mucho más tranquilas que las del año pasado. Restan dos días para celebrar la nochebuena, por lo que ya se indagó respecto a estas fechas tan especiales. Por esta razón, se habla de una cena en dos situaciones muy diferentes, cada uno por su lado con sus respectivos hijos o unidos en familia con los tuyos y los míos, anhelando así un los nuestros. Tanto Iñaki como Ainoa tienen en claro que la prioridad son sus descendientes, y nada está dicho ante esta variante. Sin embargo, la madre de ella aseguró para las cámaras de vamos a ver que la letrada festejará Navidad con su familia, lo que supone seguir manejándose con la primera opción. Yo como siempre la pasaré con mi hija y mis nietos. No les conozco personalmente, en referencia a los urdangarín, espetó la mujer en cuestión.